Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Venimos aquí con compras de la semana Ya que últimamente hay mucho unboxing de ediciones especiales Bien porque está la cosa mala O bien porque no hay dinero para ello Y así que voy a mostrar mis últimas compras Mira, empezamos por aquí El tomo 36 de Fairytale por Giro Massima Editado por Norma Editorial Donde además podéis ver En su contraportada Como que no la contraportada, sino papelito Este no sé qué nombre tiene Donde aparece mi amiga Mari Que es del Salón 2012 de Barcelona Cuando fui con mis colegas Y nada, allí fue Giro Massima Y me firmó, tengo allí mi cuadro firmado Mi imagen firmada por él Y un póster de Norma que puso para vacación Y fue la primera vez, la última vez que he ido al Salón de Barcelona Fue una cosa muy bonita Aunque me esperaban otra cosa del Salón Pero todo esto es muy comercial Pero bueno, he tuve la experiencia Y me gustaría volver y hago una que otra vez Ahora venimos con cosas de juego Venimos aquí con New Super Mario Bros. U La versión de Luigi También incluida, todo en el mismo disco Y nada, este juego pues llevaba yo hace tiempo criéndolo Vamos, en verdad lo llevo criéndolo desde la salida de la consola Porque me acuerdo que al mes de salir o menos Digo Nintendo Pues por 10 euros más te reglamos New Super Mario Bros. Y digo, ole tu cojones Pero bueno, no pasa nada Este juego pues lo ha conseguido cambiando el Pokémon Y Más 16 euros, no está mal Porque un juego, este juego está muy valorado Esta edición, esta edición nada más que se vende con La consola Aunque por el detalle tú lo ves No puede ni ejemplar de promoción ni nada Pero está muy guapo Y tiene ganas de jugar Mario Y tiene muchas ganas de jugar plataforma Y la verdad es que está muy chulo para la colección Porque Pokémon, puede mostrar guapo y todo eso Pero la verdad es que no hace tan fan de Pokémon Y viendo las empresas de jugarreta que están haciendo Con cartuchos de Action Replay Con los editándolos, sabe y demás Eso Y lo que hacen es joder las partidas online Porque ven que te lo utilices para tu fin o lo que sea Pero ya para joder a otros jugadores no ¿Vale? Eso es putea Y esto es que me lo he comprado hoy Pues Rhyme of Legends La edición de PS4 Que también ha salido en Xbox One Incluye atrás el Assassin's Creed Pero vamos También incluye también El de Punky Este raro Y otro más Que no sé cuál Comparte tu propia pantalla y vídeo Vamos Que es que La verdad es que Esto no hubiese yo puesto Con la contraportada Por aquí detrás Porque esto empeora un poco Una portada bonita ¿No? Puede estar más bonita Pero vamos Y continúa jugando Con tu lista de PS Vita Esto más o menos lo hace Casi todo Veo por aquí detrás Que se han comido Mela cabeza Esta imagen Y ya estoy harto De verlo por todos lados Estoy harto De verlo por todos lados Esta imagen con la Vita Ahí Madre mía Y pone Juega hasta con 4 jugadores cooperativos Pero si esto ¿Qué tiene que ver? Si está jugando con la Vita Ahí La pantalla ¿Qué tiene que ver? Pues pon 4 mandos Ahí Epic Finalmente Anima la fiesta Con niveles musicales Más locos Vamos La portada Pues está Que cada vez Se lo ocurren menos Cada vez se lo ocurren menos El juego de un sí No ocupa ni un gig Instalado No tiene tiempo de cargar Como ya veréis Lo que gameplay Y nada más Es un juego muy divertido Yo os lo recomiendo Os lo recomiendo Esclarecidamente Este juego Pues no me ha costado Prácticamente nada Porque yo he vendido La versión de PS3 Y aún nada así Pues he vendido Películas Y alguna otra cosilla Para que me salga gratis Como tiene PS3 Pues digo Yo no me voy a pagar Otra vez por este juego Pero sí me gustaba mucho Tenerlo en PS4 Y también me ha habido La consola Es un juego Que se merece La Tenerlo Y además que en PS4 Tengo dos mandos Y así podré jugar Con los amigos Porque la PS3 La verdad que tiene un mando Y nada Y esas todas Se valen Si habéis hecho alguna Compra o algo Ustedes ya me contaréis ¿Vale? Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres No 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 Gracias por ver el video